Y el muy valiente anda moviendo sus tíos Trabajando al ciento veinte con su gente y sus amigos El rato se amanece escuchando sus bebidos y derrochando billetes Esto es íntimo allá en el baño, tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia A ti no olvidar, el diablo, el sujeto que lo apoya Todos muy bien arreglados, elevantes y alabora Han querido darle monete, pero se han equivocado Han tenido malas fuertes, por el diablo se han tomado Es mi bravo, el doradense, no se las ha perdonado Hace este dos o tres veces, su persona ha disparado Cuando los negocios creen sus ojos, los envidiosos no faltan Cuando los negocios creen sus ojos, los envidiosos no faltan Con esa gente son igual que la mamanza Te traicionan, te referen Y yo se las gasta, hay que buscarles la frente Si ellos debo salir ¡Claro!